Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgusta Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces, oh gloria y hasta nunca Me cansé, odio tantas preguntas Cambié, pero no me disgusta Sabes que aquí voy a pasar desde los doce Y desde entonces, oh gloria y hasta nunca Rhyno, mis manos si cansas levantan